¡Gol! Gran Campeonato de Fútbol Interdistrital Cochabamba 2019 En honor a la Virgen de la Asunción A desarrollarse del 27 al 28 de diciembre Organizado por el Comité de Fiesta 2019 En el Estadio Municipal Abelardo Guevara Briones Discutándose los siguientes premios Primer puesto, 15.000 soles Segundo puesto, 5.000 soles Participan Club Deportivo Inversiones Zabaleta Lima Recita Fútbol Club Chiclayo Municipalidad Distrital de Aguajun Rioja Municipalidad Distrital de Pomahuaca Jaén Municipalidad Distrital de Pacha Municipalidad Distrital de Chalamarca Municipalidad Distrital de Chigirip Municipalidad Distrital de Querocoto Municipalidad Distrital de Llama Municipalidad Distrital de Conchán Club Los Inseparables de Cutervo Y representando a Cochabamba Club Deportivo Cultural Gran apuesta De 50.000 soles Entre la Municipalidad Distrital de Querocoto Versus Club Deportivo Inversiones Zabaleta Lima Contador Público Colegiado Víctor Alarcón Burga Alcalde Distrital Una gestión para todos Inversiones Zabaleta Lima ¡Gracias! Gracias.